Estoy aquí en la conferencia de NAR con Diana Sandoval. Vienes de Panamá, tan lejos, a California. Dinos a qué vienen ustedes, qué están haciendo. Así es. Bueno, nosotros somos desarrolladores inmobiliarios en Panamá y este año NAR nos presenta la oportunidad de poder tener un pabellón internacional donde vamos a hablar acerca de por qué invertir en Panamá es tan interesante en este momento, cuáles son esos beneficios que ofrece el país y cómo a través de nuestros proyectos podemos innovar en el sector inmobiliario y, por supuesto, ofrecer esta alternativa de inversión o de vivienda a todos nuestros clientes americanos. Ok. ¿Ustedes vienen aquí a trabajar con los MLS en Estados Unidos? ¿Qué es el objetivo de ustedes? Así es. Nosotros trabajamos con MLS y somos parte también de la National Association of Realtors. Ok. Y principalmente lo que hacemos es, a través de nuestros aliados comerciales, brokers, agentes, bien, e inmobiliarias, ofrecer esas oportunidades de inversión en Panamá, tanto para retirados como para simplemente quienes quieren tener allí una propiedad rentando en una economía también dolarizada, en un país donde ofrecemos múltiples beneficios como residencia permanente en calidad de inversionista calificado por montos a partir de 200 mil dólares o 300 mil dólares para inversionista y 200 mil para Friendly Nations como Estados Unidos. Ok. Si nos dan preferencia a los de Estados Unidos. Sí. Ok. Estuve ahorita, tengo una pregunta. Estuve ahorita en el desayuno con un señor y le comenté que estamos trabajando con algunas personas en Latinoamérica y él me hizo una pregunta. Dice, ¿cómo está el mercado de créditos hipotecarios en Latinoamérica? Entonces, específicamente en lo que están haciendo en Panamá, plácticanos un poco cómo está eso. Esa es una muy buena pregunta y precisamente el país ofrece oportunidad de adquirir un crédito hipotecario para poder tener o diversificar ese portafolio de inversión, ¿no? Entonces, es interesante porque las tasas son bajas e igualmente dependen de si ya para el momento de obtener la hipoteca somos residentes o no residentes. Pero, por ejemplo, con la residencia estamos hablando de tasas del 5.75% de interés efectivo anual y adquiriendo un crédito del 70% de financiamiento, 30% de abono inicial, que normalmente con el constructor, como es el caso con la promotora, se distribuye dentro del periodo de construcción del proyecto si es pre-venta. Ok. Entonces, todas las facilidades están dadas. Así que sí, nosotros también apoyamos con todo el trámite de créditos y demás. Entonces, 5.7% dijiste, ¿ok? 5.75% para residentes, exacto. Y al extranjero, ¿cómo está? Y para no residentes, estamos hablando de una tasa del 8.75% de interés efectivo anual. Eso es más o menos lo que están los créditos aquí ahorita. Sí, así es. Entonces, no es tanta la diferencia. ¿Cómo ustedes ven que van muchas inversionistas y rentan las casas allá a turistas o son gente que compran una segunda casa para vivir la mitad del año en Panamá o qué están viendo? Ambas. Para que la propiedad genere de un 8% de retorno anual en adelante, que es el caso que tenemos con los proyectos ya construidos. Ok. Y esas propiedades, ¿ustedes tienen una plataforma interna que usan para rentarlas o los ponen en Airbnb o cómo está eso? Nosotros, para el property management en rentas cortas, trabajamos con un aliado y este aliado tiene su propia plataforma, que es Wynwood House, y también lo posicionan en las diferentes digital agencies como Airbnb, como Booking, como VRBO, entre otras. Ok. Así es. Así es. Muy bien. ¿Cómo está la situación? Muchas personas jubiladas, mis papás, por ejemplo, ya mero nosotros, ¿cómo hacen los vuelos? Son largos hasta Panamá. ¿De dónde vienen? ¿De Miami? ¿Vuelan a Panamá City? ¿Cómo hacen? Hay vuelos directos desde Los Ángeles a Panamá y son 6 horas de vuelo y desde Miami hacia Panamá son 3 horas, en realidad es poco tiempo. Muy bien. Y las casas y todos los valores están en dólares americanos. En dólares, así es. La economía de Panamá está dolarizada y, bueno, hay algo muy positivo que tiene y es que el coste de vida es un poco más bajo. Entonces, con lo que podríamos, digamos, comprar una casa, ya podemos comprar dos propiedades y poner las dos en renta, lo cual va a ser mucho más productivo para ese retorno. Ok, muy bien. Y la otra cosa es que muchas veces los americanos les da ansiedad de ir a países latinoamericanos porque escuchan que un amigo de ellos se les quitó la cartera o algo en un viaje. ¿Cómo está la situación de la seguridad en Panamá? Panamá es bastante seguro. Realmente es un país pequeño. Nosotros en total tenemos 4 millones de habitantes, pero es un país pequeño con oportunidades de gigante y hace mucho tiempo entendió que es un país de negocios. Entonces, se protege mucho al ciudadano y sobre todo también al turista. Ok. Sí, pues tienen el canal allá. El canal. Eso es un fuente importante, yo creo, del comercio mundial, ¿no? Así es. Principalmente, exacto. El Puerta de Panamá es el sector logístico gracias al canal de Panamá y el sector financiero por los productos bancarios también que se ofrecen. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo, Diana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.